¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy estamos haciendo un unboxing de tres productos que compré en la tienda Patagonia. Patagonia.cl estaban con ofertas del día del padre, está con 40% de descuento. Lo avisé en las redes sociales, así que los que me siguen pudieron haberla visto. Si no me sigues, inscríbete o sígueme en Twitter en Simonuca, en Instagram Simonuca y en Facebook en el grupo Simonuca con Mosca. No se asusta en el caso del grupo Simonuca con Mosca, hay que pedir participación por las apruebo casi todas. Y bien, vamos entonces con este unboxing. Son dos poleras y una mochila, mientras lo abro les voy contando un poquito. La mochila es parte de una línea nueva de Patagonia, de accesorios ya sean banano, mochila, etcétera. Y la compré, no porque quisiera tenerla, sino porque se la vi usando a dos personas importantes en el mundillo de la pesca, que son un instructor de pesca al hilo y competidor profesional, que es conocido como Josu Pérez, no sé si lo conocerán. Y otra persona que le ha ido bastante bien, trabaja en Rod and Gun y le ha ido bastante bien en campeonato, que es Darwin. Creo que también estudia geología, bueno, ellos dos la estaban usando y su colega o su yunta de pesca en el campeonato también la estaba usando. Y dije, oye, pero si es que a estos tipos que les va mejor que ellos la usan, algo tiene que tener, ¿cierto? Por eso finalmente la compré y se las voy a mostrar acá. Obviamente en la temporada la vamos a probar. Si no me gusta, obviamente la vamos a vender para probar otra cosa acá en el canal. Comentarles algunos datitos, por comprar superior a 70 mil pesos en Patagonia, me hicieron llegar gratis esto. Llegó, se demoró dos días, a pesar de la pandemia. Y no sé si les puedo mostrar esto, si les puedo mostrar. Me lo mandó, como les decía, directo Patagonia. Cosas que compré en talla M, poleras, para protegerme del sol en el verano. Una con un patrón bastante interesante, aunque se veía mejor en la página web. Pero es como un camuflado y el otro un verdecito. Y como acá en el sur es más verde pudo pasar más piola contra el fondo, que es una parte importante de la pesca andar camuflado. Y si se fijan el color de esto también es bastante interesante. Obviamente yo ya lo había visto porque se lo vi usando, como les decía, a los amigos Josu y Darwin. Tengo acá una wincha de medir que me regalaron Blue Sky. Hubo una época que me dio por usar líder extorsionado. Bueno, ok. Vamos a ver, porque es como un híbrido de chaqueta. Mi otra experiencia con artículos Patagonia son un banano impermeable que vendí. Porque ahora voy a empezar a usar otro. Ya va a salir en el canal cual voy a empezar a usar. Y otra experiencia fue con un sling pack. El sling pack muy malo. Voy a dejar un link acá en la descripción para que lo vean. En el caso del banano bastante contento con el banano, pero sin embargo quiero probar otro que me pareció bastante más interesante. Ya van a saber de qué se trata. Así que si no están suscrito, suscritos al canal, perdón, suscríbanse porque eso les va a permitir ver de qué se trata. Bueno, esto es, hay en dos tallas. Como yo soy realmente flaco con perla S porque está en S y en L. Por la parte trasera cuenta con una mochila y un strap elástico para poner un abrigo o algo así. Y además aquí al lado para firmar un tubo o una caña. A este otro lado igual tienen los lugares para ponerlo, pero viene sin estas tiritas. Venden tiritas aparte. Las venden, creo que hay varias marcas que las venden. Pueden hacer las suyas con velcro. No hay problema. Tiene aquí para colgar un chinguillo. En el caso de los amigos argentinos, un copo. En el caso de los amigos españoles, una sacadera. No sé cómo se irá en otros países. Un mango aquí para tomarlo. Esto es de neopren. Seguramente para que sea cómodo al cuello y adaptable a las distintas alturas y tamaños de usuario. Vamos a abrir el bolsillo para que lo vean. Aquí ya tengo un inconveniente que no me gustó. La entrada del bolsillo es bastante estrecha. Sin embargo, esto es más que nada para colocar cosas. No sé si alcanzan a ver hacia el fondo. Llega obviamente hasta aquí abajo. Y además del bolsillo principal, tiene un segundo bolsillo con un velcro y una malla. Vamos a ver si tiene para colgar. Aquí tiene para colgar en el caso de que utilicen algún sistema de hidratación. Y aquí en las esquinas tiene para pasar ese sistema de hidratación hacia adelante. Y aquí tiene además una guía para guiar justamente el sistema de hidratación. Y aquí tiene dos loops que seguramente le podrán encontrar valor para armar o desarmar a su pinta. Lo otro interesante es que no tiene cierre. Tiene este ganchito de aquí que es adaptable. Por la parte interior veo cuatro bolsillos. Dos a cada lado. El de acá es con velcro y una malla. Y el de acá arriba es con velcro. Y también una malla. Y que llega hasta aquí más o menos. Lo que se agradece porque si llegara hasta el fondo sería complicado si uno coloca cosas muy chicas. Meter la mano completa no da. Entonces por lo menos alcanzo a tocar ahí con el dedo el fondo del bolsillo con cierre. Al otro lado no lo voy a tocar porque asumo que es igual. Ya, toquémoslo. Toquémoslo para salir de la duda. Efectivamente es igual. En la parte de adelante tiene dos lugares donde fijar algo. Esto se llama hipalón creo. A palón, hipalón o algo así. Para fijar nuestro zinguer o qué sé yo. También tienen estas puntas. Podemos apretar nuestro demostatos ahí. Aquí tiene un bolsillito pequeño. Diagonal. Estoy imaginándome que podría poner los típetas ahí. Al otro lado es igual. Al parecer es simétrico un lado del otro. Aquí hay una diferencia. En este lado dice patagona y en este lado tiene un velcro y una goma eva para colocar nuestras moscas sobre el flap de un bolsillo. Y este bolsillo sí llega hasta aquí al fondo. Es bastante amplio. Aquí hay otro bolsillo. Que también es bastante ancho pero más corto. Y aquí al lado tiene un lugar para poner algo. Ya se nos va a ocurrir que aquí a este otro lado también tiene este loop. Este huequito. Este hoyito. Pónganle el nombre que quieran. Al otro lado es lo mismo. Tiene este hoyito aquí. Acá tiene en vez de una malla como acá. Tiene este hoyito aquí. Y aquí tiene una tela. Entonces asumo si yo pongo un zinger aquí. Puedo pasar mi herramienta o mi nipper por acá. Y queda escondido. Lo que se agradece. Que es muy diferente de acá. Y vamos a ver los bolsillos. Lo mismo. Corto. Y más largo. Y eso es. Todo. El S. La mochila mide. Aproximadamente. 40 centímetros de largo. Por. En su parte más ancha. Casi 30 centímetros. Y en su parte más delgada. Unos 18. La espalda está hecha de esta malla. Seguramente es respirable. Y acá. Lo otro que no mostré. Pero quiero mostrar. Son este sistema de ajuste lateral. Con. Una amara. Elasticada. Normalmente vencen. Normalmente estas amarras. Duran como dos años. Es que no están mucho al sol. Pueden comprar. Winch elasticada. Y hacer la suya. Y tiene un ajuste aquí. Que si uno tira. Se aprieta. Y si uno. Levanta esta lengüeta suelta. La ventaja de esto. Es que te permite usarlo. Sobre mucha ropa. O sobre poca ropa. Haciendo los ajustes necesarios. Y la tiene. A ambos lados. Ahí está el nombre oficial. Es el. Hybrid Pack Best. De ajuste. Ajustable. Por valga la redundancia. Si se fijan. Hay dos tallas. Este es el SM. Y el otro es el. ML. El color es Lightbox. No sé que significará Lightbox. Pero bueno. Es el color que ven ahí. Que es como un. Verdoso. Bueno. Eso era amigos. Espero que. Este unboxing. Y esta revisión. Preliminar del producto. Haya sido de su utilidad. Después de usarlo un tiempo. Ya van a saber de mí. Seguramente ya. Entrada. La próxima temporada. Si les gustó este video. Denle like. Compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre. Nos veremos. En una próxima oportunidad. Some videos. ¿Qué pasa con sus amigos? No olviden de suscribirse a nuestro canal. ¡Gracias!